Hola, hola, ¿cómo estás? Me van a disculpar, pero estoy tosiendo. Bueno, bueno, no es el caso, empecemos. Empecemos de Tesla, hablemos de Tesla. Leí un comentario que él nos hizo un tweet, leí el tweet como una réplica y se mete un poquito con la parte judía y eso. No me pareció tan grave, pero no quiero hablar del asunto y la gente está diciendo atacando ahora a él, no es por eso, no me parece tan grave, pero no lo sé, no lo sé, no quiero comentar de eso. No sé mucho del tema, ¿listo? Entonces es probable que dicho tweet haya afectado a la acción. Sí, creo que sí le llegó a afectar, creo que sí. Pero bueno, entonces, como no quiero tener ningún problema con YouTube, no vamos a hablar del tema, pero creo que sí llega a afectar la acción. Bueno, estábamos hablando esta semana, hemos hablado mucho de Tesla. En un inicio estábamos hablando de hombro, cabeza, hombro, rodillas, pies y sombrero. Aquí tenemos hombro, cabeza, hombro invertido. Un patrón bullish en donde rompió los 200, que 26 dólares, llenó el gap. Y estábamos bien, bien, bien en recordar. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Creo que hoy hablamos de la tendencia alcista que se convierte en una resistencia, que es la línea roja que vemos acá. Y aparentemente sí, aparentemente creo que mandó la acción un poquito hacia abajo. Efectivamente parece que devolvió la acción un 3.81%. Y aquí vemos que sí cuadra. O sea, esta línea roja parece que sí mandó la acción hacia abajo. La acción de Tesla intentando recuperar la tendencia alcista, pero se manda hacia abajo. Eso lo he visto. Algunas veces hace esto. ¿Por qué no? Hace esto y vuelve y sube, intenta recuperar. No lo sé. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, el día de hoy cayó. Justamente también coincide mucho la parte de la tendencia alcista roja. Y bueno, pues es lo que es. También subió mucho Tesla. Está bien que sufro una especie de pullback. Pero el día de hoy también salió la noticia del tuit que decía Elon Musk. Y bueno, entonces creo que sí, de cierta manera, afectó la acción de Tesla. También tenemos el RSI. El RSI tenía la tendencia bajista que rompió. Aquí está bajando. Vamos a ver si comienza a subir después. Tal vez siga cayendo un día o dos días. No lo sé. Pero ojalá cumpla lo que estábamos buscando hacer. Es que como salió la acción tocando el suelo de este canal bajista de color negro. Tal vez buscamos la opción o la posibilidad de que tocara a través de ese rebote la parte superior del canal bajista negro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es posible. Hoy bajó. Vamos a ver qué pasa con mañana. Este, pero bueno, si sigue bajando, vamos a ver qué en una hora qué es lo que puede llegar a pasar a mi criterio. Recuerda que no hay recomendación de inversión. El gráfico de una hora. Uy, uy, esperes un segundito. Que estoy, que esternudo. Uy, hijo de pucha. El gráfico de una hora vemos que, bueno, ahorita lo ponemos en cinco minutos. Pero en una hora, si sigue bajando, si sigue bajando, tal vez busque los 226 dólares que está acá. Tal vez sí. Pero a mi criterio tiene un microsuelo, un microsuelo pequeñito por acá. Parece que lo está queriendo respetar. Este es un microsuelo. Pongámosle más pequeñito así color. Acá está, está en microsuelo. Vamos a ver si soporta. Vamos a ver si soporta, pero si no soporta, buscará probablemente los 226 dólares. Vamos a poner ahora el gráfico en cinco minutos, que así podemos apreciar más la tendencia alcista que se rompió. Esta era la tendencia alcista en cinco minutos que se generó aproximadamente el 10 de noviembre. Sube, toca. Pero algunas veces rompe la tendencia alcista que duró menos de una semana. Aquí comenzó a intentar hacer una bull flag a mi criterio. Pero me acuerdo muy bien que mientras hacía este video el otro día, que era ayer, parecía que estuviera rompiendo esa tendencia alcista. No estaba tan convencido, la verdad. Pero bueno, en el premarket comenzó a bajar y ya rompiendo esa tendencia alcista. Rompiendo el ritmo, o sea, recuerda que la acción de Tesla es bien volátil, puede que rompa un poco y después recupere. Aquí rompió, aquí por ejemplo rompió un poquito y después recuperó, ¿cierto? Entonces es difícil de decirlo, pero bueno, el caso es que en el premarkado comenzó a romper y a romper y abrió y subió un poco y comenzó a caer y a caer y a caer. Entonces, pues sí, ayer cerró en un punto alto de 246 y medio y ahorita está en 233 dólares. Híjole, nada más y nada menos que unos 13 dólares más abajo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pero sí, veo dos suelos, ojalá que lo respete. Y aquí ya los puedo marcar mucho mejor, qué pena que... Veo dos suelos... Qué pena, disculpa, qué pena, hombre. Qué pena, sé que es molesto, pero bueno. Veo dos suelos, este es el suelo en 5 minutos que lo corregimos más, 231 dólares. Y aquí si rompe el 231 dólares, seguramente buscará los 226 dólares. Ya con esto pues se confirma el rompimiento de la tendencia alcista, microtendencia alcista que comenzó a hacer Tesla durante toda esta semana. Y bueno, pues esto ya es como que cambia el ritmo y ahora toca ver qué es lo que va a ser la acción. Si comienza a ser un máximo mínimo, pero para saberlo tenemos que esperar. Tenemos que esperar y entonces pues bueno. Entonces eso fue lo que pasó con Tesla, fue un movimiento muy bien rápido, llegó acá, ahora está acá. Vamos a ver qué pasa. Nuevamente estaré viendo los 230 y los 226 dólares. A ver qué son los próximos suelos más cercanos que yo alcance a ver. Y bueno, eso es Tesla, eso es Tesla. Vamos a ver qué pasa. A ver si alcanzamos con algunas noticias rápidas. Algunas noticias rápidas. Dame un segundito. Por ejemplo, aquí está bien resumido. Aquí tenemos la tendencia alcista que es el color verde. Que toque, manda la acción hacia abajo. Aquí lo muestran en una hora, mandó la acción hacia abajo. Super. No super, pero bueno, lo que es. Ahora también tenemos a Lucid queriendo sacar una sub. Una sub es como una camioneta de ciudad para, bueno, para la familia. Interesante. Pues la música que no la voy a poner me gustó de comercial. Y tiene tres filas de asientos. Me pareció interesante eso, ¿no? La tablet no me gusta. Pero bueno, comienza como por 80 mil dólares la camioneta. Híjole. Lo cual me parece, wow. Es grande, ¿no? Y esos asientos se pueden ocultar también. No sé por qué, pero bueno. Para más espacio. Para cargar tus cosas. No les chicheres. Hijo de pucha. Creo que voy a tener que cerrar porque tengo que sonar. Estoy... Ahí vamos. Este... Qué pena poner ruido. Los convenientes. Pero bueno, es lo que es. Así estamos. Ya sabes qué hacer. Si te gustó este video, un like siempre ayuda muchísimo. Escribe en los comentarios alguna acción que quieres que la revisemos. Ya me han escrito ya dos comentarios. No me acuerdo. Pero tengo que revisar dos. Porque ya me han preguntado algunas acciones. Un poquito de paciencia. Quería hablar de Tesla. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Me voy a sonar porque estoy...